de tanta carrera, al mismo y me va cogiendo de la cacha y la barbera me pese que tal le dije que el equipo me da un sacero sacúdame y me echemos y écheme el faldo ligero me pese porque te cita, déjese por los pilares me pese porque te cita, que el polvo le voy a traer porque mi mamá me dijo que me fuera la carrera